Dile, contame una cosa Bernardo, ¿cómo está el dólar a esta hora? 187 pesos, Fernando, bajando un peso más respecto a lo que había sido hace un rato el 188, ya 8 desde lo que fue el cierre del viernes, así que ya son los últimos minutos de jornada, seguramente va a estar en esta línea en torno a los 187 pesos el dólar blue. A ver, definían el dólar a 195, que así cerró el día viernes, como el dólar de pánico, ¿no? ¿Este qué dólar será entonces? El de casi pánico. A ver, ¿está Roberto Kachanowski ya como para saludarlo? Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? A ver si te escucho. Me parece que tenés muteado el micrófono o no te estoy escuchando, Roberto. Sí, ahora lo desmuteé, porque como estaban al aire, lo silencié por la duda. Ahora sí, ahora te vemos. ¿Cómo estás? Bien, te vemos y te escuchamos. Y este es un dólar que, Roberto, si el de 195 era dólar pánico, ¿este qué dólar es? Este dólar se agacha y vuelve a subir. Claro. En la Argentina nunca baja. Esta cosa ya la vimos tres millones de veces. Es transitorio y después en algún momento te va a volver a subir. ¿Y tiene lógica, Roberto, este dólar? Cuando vos tenés una política monetaria tan expansiva, cuando vos tenés, pensás que entre el 10 de diciembre y el último día que da ahora el Banco Central, no sé, hace una semana atrás, la cantidad de pesos en circulación aumentó un 63 o 64%. Es una enormidad la cantidad de pesos emitidos al mercado. Mira, te voy a dar un dato. ¿Sabés a cuánto equivalía un billete de mil pesos en noviembre del año pasado? Dividido por tipo de cambio blue, ¿eh? No. El equivalente a 15 dólares. En septiembre, tomando tipos de cambio promedio, ¿no? En septiembre era 7 dólares con 40, hoy está en 5 dólares con 30, tomando 187 o 188 pesos el tipo de cambio, ¿no? Que está hoy, el blue. Sí. Eso te está mostrando, te está marcando, no es que el dólar sube, es que el precio se deprecia. Cada vez podés comprar menos con los pesos que tenés. Entonces, en el proceso en que estás ahora, es lo que los economistas llamamos caída de la demanda de moneda. Cuando la gente percibe que el peso se deprecia, anticipa compras antes que los precios vuelvan a subir. Se saca de encima los pesos más rápidamente, pues si mañana puedo comprar menos lata de sardina, menos lata de tomate o de lo que sea. Entonces, salís y compras más de lo que necesitaste sacar los pesos de encima. Y una forma de sacarte los pesos de encima es siendo el dólar. Bueno, el dólar puede bajar un día y subir el otro, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la tendencia es a caer en la demanda, que cae, lo que se llama demanda de moneda. Quiero tener menos pesos. Agregar eso a la emisión monetaria que está haciendo el Banco Central y, bueno, yo te diría, si es un dólar lógico, y sí. Sí, sí. Entonces, ¿le crees más, de alguna manera, este dólar a 187 que el oficial que figuró 84 pesos y que Alberto Fernández dice que no lo van a devaluar? El peso. Este dólar de 84 pesos es un dólar ficticio, un dólar que el gobierno puso para pisarlo y que no genere más expectativas inflacionarias. Pero la realidad es que ese dólar de 84 no existe, es un dólar al cual no se puede acceder. Si vos te pones un precio de mercado al cual la gente no hay suficiente cantidad y tenés que empezar a racionar, es porque el precio está fuera de adquirir. Esto es casi, te diría, de las clases de introducción a la economía que uno da, ¿no? Básicamente. ¿Y hasta cuándo se sostiene un dólar 84 pesos sin devaluación? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Un dólar más parecido a lo que tiene que ver con el dólar ahorro, que está cerca de los 140? Mirá, yo te diría que revisando, no sé si lo comenté con ustedes, pero cuando vos revisás los últimos 50 años de brechas cambiarias, de picos de brechas cambiarias, hoy estás en el segundo pico más alto de los últimos 50 años. El mayor es el más alto, la brecha más alta, se dio con Antonio Cafiero cuando era ministro de Economía en 1975. Después tenés otros picos, como la hiperinflación, como después de Malvinas, etc. Y ese es el segundo pico más alto. Bueno, estaba tomando hasta el viernes, hoy tendría que arrasarlo, pero igual está siendo uno de los picos más altos. ¿Qué es lo que pasó cada vez que después bajó el pico esa brecha cambiaria? No es que bajó el pico, subió el oficial. Sí, o sea, el oficial alcanzó a Blu. De manera que yo no veo, y además tuviste una crisis político-económica en el medio. No veo por qué va a ser tan diferente en este caso. Vos sabés, Roberto, que hablando el fin de semana con algunos economistas, colegas tuyos, ellos me decían algo que alguna vez hablamos nosotros también. Mientras esté el Instituto Patria atrás, es muy difícil que algo dé buenos resultados. De hecho, es muy difícil que algún equipo económico sólido llegue al gabinete. Porque se hablaba del reemplazo de Guzmán. Bueno, pero podrá ser reemplazado por otra figura. Ahora, equipo, equipo de una figura, con todo un equipo atrás que viene trabajando desde hace mucho, es muy difícil que llegue si tiene que pasar siempre antes, o debería pasar siempre antes de tomar una decisión por la calle Juncal a explicarle a Cristina a ver si lo puede hacer o no. Totalmente de acuerdo. Es inviable hoy conseguir a un economista de prestigio que genere confianza con un equipo económico, también que lo acompañe, en este contexto político donde el presidente es una persona que no genera confianza ya. Y, como decía vos, si en realidad tu plan económico tiene que ser aprobado por acá, por el Instituto Patria, no se gane a la esquina. De manera que acá el principal problema que tenés en materia de política económica es el contexto político, más allá del desastre económico que tenés, porque tenés un lío fenomenal. Pero ese lío fenomenal es el emergente de la política económica completamente errada, más no la pandemia, sino la cuarentena. La cuarentena también, aceptemos que es una de las más largas del mundo, ¿no? Y ha fracasado en absoluto. Hoy en día tenés más muertos por millones de habitantes que en Suecia, que era el país que no quería limitar. Sí, está clarísimo. De manera que... ¿Cómo, perdón? No, no, digo, está clarísimo, efectivamente, porque el problema, como decís vos, no es la pandemia que estuvo presente en todo el mundo. El problema es la cuarentena, que fue un modelo argentino exclusivo. Fíjate vos que hoy superamos o mínimo alcanzamos a Italia en la cantidad de muertos por millón de habitantes, ¿sí? E Italia vive mucho del turismo. A Italia, si yo mal no recuerdo, creo que van 40 millones de personas por año a hacer turismo. Cuando vos cerrás eso, cerrás la fuente principal de financiamiento de Italia. Italia tiene una caída de producto bruto en el segundo trimestre de este año mucho menor a la nuestra. Si estoy hablando de Italia, España pasa lo mismo, ¿eh? España tiene 20 millones de personas que por año deben estar llegando a Madrid o a España en general. Y con 44 millones, 40 y pico de millones, 48 millones de habitantes detrás de España. Y también cae menos el nivel de actividad en el segundo trimestre de lo que cayó en Argentina. Yo te diría que acá la pifieron en lo que fue el control de la cuarentena y destruiste la economía. ¿Sabés cuántas horas de trabajo se perdieron? De acuerdo a datos del INDEC en un trimestre. ¿Cuántas? 10.000 millones de horas de trabajo. Son números, pero, descomunales. 3,7 millones, 3.700.000 puestos de trabajo en un trimestre nada más. Claro. No, regularizaron la economía. Perdón, sí, disculpame. Sí, no, no, no. Roberto, digo, esta semana seguramente haya medida sanción del proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación. ¿Hay algún dato? Digo, le invierto la pregunta de alguna manera. ¿Hay algún dato del presupuesto que vos creas que es consistente? A ver, yo no lo considero un presupuesto. Un presupuesto es, estimo cuánto voy a recaudar y digo cuánto voy a gastar y en qué voy a gastar. ¿Qué tiene el presupuesto adentro? Una cláusula en la cual dice que el jefe de gabinete puede cambiar con su simple firma la asignación de los recursos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son? ¿Cómo se llama? ¿Poderes absolutos? Los superpoderes. Los superpoderes de los que se ven hablando que se pone cafiero. Es una rendición de cuenta. No es un presupuesto. Un presupuesto es, estimo en qué voy a gastar, cuánto voy a gastar porque en realidad le estoy diciendo a la gente mire, el gasto se va a aplicar, sus impuestos se van a gastar de esa manera. Pero no le está diciendo eso, le está diciendo no. Se va a gastar de esa manera si el jefe de gabinete quiere. ¿Y cuánto voy a recaudar? Bueno, eso es otra historia, ¿no? Es una estimación. De manera que yo no creo en ese presupuesto. Te digo, francamente, no. No es una política económica. Ya lo presentaron y nadie le dio bolivia. Fíjate que el mercado siguió alterado. Perdóname, Fernando, si interrumpí. No, 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 perfecto. Digo que hablando de un presupuesto que no existe o que no es un presupuesto, es un presupuesto que te marca un dólar. Creo que en 100 lo marcaba el dólar. Sí, 102 a fin de año. No hay ningún dólar de todos los que hay que te esté dando 100. Así que, bueno. No, ni siquiera el solitario. Claro, por eso. Bueno, Roberto... El único que me da menos es el oficial, ese, creo. Roberto, te mando un abrazo enorme. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias, como siempre. Roberto Cachanos. Hasta luego. ¿Está en línea ya? ¿La puedo saludar? Patricia Bullrich, buenas tardes.